¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Opinión que Nadie Pidió conmigo, mi querido Luis Adrián Contreras. Sí, mi estimadísimo Daniel Veldrán. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, querido público. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Opinión que Nadie Pidió. Oye, pues encantado, güey, de seguir grabando contigo. Sí, sí, sí. Esta es la... ya son temporadas. Exactamente. Pero bueno... Pero aquí estamos. Como tú sabes, todo tiene un ciclo y hoy es tu último día. No, te la pelaste. Yo creo que aquí... Te mal tocó pete para ese chiste. Tenemos una eternidad para estar aquí. Qué gacho, güey. Güey, qué cabrón estuvo eso. Un saludo a mi querido Macalpi. Macalpi se llama, ¿no? Es como entre Peña Nieto y Jimmy Neutrón. Una fusión hecha realidad y ahí salió mi compa. Y un cabrón de esos rockabilly acá, Elvis Pertley y la... Y el que le dio gasolina es como el tío Gamboín. Sí. Igualito. En drogas. Y ya, jodidón. Aunque el tío Gamboín no piensa haber metido sus cotorreos. No, mi hijo. Obvio. Él no más. Si el Piriri lo hizo, ¿tú crees que mi tío Gamboín... También la Piriri? Ahí al... ¿Cómo se llaman? Los de chiquilladas, a lo mejor. El tío Gamboín. Oye, güey. Pero volviendo al Macalpi, güey. Este, si es Macalpi, ¿verdad? O es Macalpi. No, Macalpi. Al compa... El Copete. Sí, sí, al Copete. Qué culero me lo mandaron a la riata, güey. Pero, no sé si mi amigo, mi estimado, bueno, no es mi amigo, mi estimado, el que le dio gasolina... Ajá. Yo creo que él quiso hacerlo, o lo quiso, o lo pretendió humillar, y el señor salió humillado. Sí, 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 totalmente. Porque todo el internet se volcó a favor de mi compadre, el Jimmy Neutrón. Ajá. Versión tijuana. Ajá. ¿Crees mexical él? Bueno, ahí está cerquita. La versión norteña. Ajá. Y la hizo muy bien, o sea, el vato... Ya estuve, yo ya estuve viendo su contenido. Es un reportero de esos reporteros que son humoristas. Está bien, la verdad es que sí está chilo, mi compa. Pero lo, 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 lo... Ahora, vamos a analizar, Diego, el hecho ya está, ¿no? Ahora, número uno, ¿por qué crees tú que el dueño de la televisora hizo esa madre, güey? Por censura. Pero por sus huevos, o sea... No, 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 lo mandaron. Y mi pregunta es, lo habrán mandado así, oye, güey, corre a este vato, y pudo haberle hablado por teléfono, y decirle, oye, compadre, este, pues ya se te armó, güey, ahí va, ahí. O... No, fue derecha a la flecha, le dijeron, quiero que me corras a este hijo de su Pink Floyd. En vivo. En vivo. Humíllalo al perro, maldito desgraciado, por hablar mal de mi vieja. De mi viejo, de mi viejo era. Porque es gobernadora ya, creo una madre. Ay, sí, es cierto, es cierto, perdón. De mi viejo nadie va a andar hablando. Tracas. Tracas, hijo, eso. Ok, vamos a suponer que tú eres el dueño de una televisora, y te habla el que te haya tenido que hablar... Rocha. Que tenga mucha... No, pobre, sí. Y el... Este... No va a hablar porque quién sabe dónde va a andar. Sí, no. Si te habla, le vas a decir, oye, ¿dónde anda, no? ¿Dónde anda conmigo a ver? ¿Dónde anda buscando? No tiene otra cosa que hacer más importante que hablarle. ¿Dónde? No trae más negocio. Oye, pero... ¿Otras prioridades? Vamos a suponer que te habla el chingón, el que te va a hacer la llamada de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, te habla y te pide que hagas eso. ¿Tú eres el dueño del rancho? El chingarro, sí. ¿Sí? Depende de qué tan fuerte me tenga agarrado de los números. Es que esa es la bronca, güey. ¿Qué te pego, pues? Tú no dices, oye, güey. No, güey. No me voy a prestar ese pinche circo, güey. Si no estás embarrado, pues, sácate. Sácate la verga. Yo no me voy a prestar ese circo, güey. Lo corro, güey. Sí lo voy a correr. Pero acá, güey, como la gente. Y le voy a dar una lana. Pero eso de en vivo, güey. Y terminó tu ciclo. Y tu ciclo termina aquí. No, sí. Mamón. O sea, yo creo que ese es un motivo. Pero, ojo, güey. Híjole, es que no sé. Esto siento yo. A ver, suéltalo. Suéltalo. Esto es lo que yo creo. Esta es mi opinión que nadie pidió. A ver. Yo creo, güey, que ha de haber sido una peda, llamada, cena, comida, lo que tú quieras. Ajá. Un coloquio. Ahí así de, no, hombre, cabrón. Es que este güey me está pegando bien. No te preocupes. No te preocupes. Yo me voy a arreglar. Yo lo voy a arreglar. Lo voy a tomar medidas. Dale, dale cinco grados más de alcohol. Yo le voy a tomar medidas. Y yo, tú, y yo. Primero estamos tú y yo, y luego todos los demás. Yo me voy a encargar de este pedo. Pero vas a correr, ¿sí o no? Corre. No, ¿sabes qué? Yo creo que recibió una llamada. Esta es mi versión. Ajá. Lo que yo leo. Yo creo que este güey recibió una llamada. Este guamboín. El guamboín. Ok. El dueño de la televisora recibió una llamada de quien chingados tú quieras. Y le dijo, oye, ¿sabes qué, güey? Necesito que me corras a este güey porque se me pasó hecho. Claro que sí, señor. Yo lo voy a correr. Y va a ser una corrida ejemplar. Y bajó el güey y así con todos los lamehuevos que puede ser un pinche dueño de una televisora, güey. Hizo eso ejemplarmente para quedar bien con el güey este que a lo mejor le da una lana, que le paga. Porque, güey, los gobiernos mantienen a muchas radioinfusoras y a muchas televisoras. No. No. Entonces, yo creo que fue más un acto de lamehuevos del vato que una llamada de... ¡Me lo corres el vivo! Y fue un rato de... Porque, digo, si es humillante, obviamente es humillante. Es lo más humillante que te pueden hacer. Sí, está canijo. Lo más humillante que le pudo haber hecho fue ese vato. Aunque, aunque, mi estimado y copetudo amigo supo sacar perfectamente bien el momento. No entró en pánico, no reaccionó negativamente. No le dijo, ah, pues vas y chingas. Exactamente. O sea, el vato mesurado, tranquilo. Aquí el acto tiene que seguir. Todo esto, la televisión es una magia. Y sí, cómo no, este es mi último día. Muchas gracias. Thank you very much. No me lo esperaba, pero thank you. Y el vato... Sí. Un caballero. La neta, güey, lo hizo muy bien. Muy bien. La bajó muy bien. La bajó como Maradona, güey. Sí. ¿No? Sí. Porque si hubiera reaccionado diferente, no hubiera tenido los resultados que tiene. No, exactamente, güey. Hoy en día el vato... Hubiera sido humillado. Ahora sí hubiera sido humillado en internet. Porque hubieran hecho memes, güey, de las reacciones. Hubieran hecho mil cosas, güey. Sí, güey. Hubiera sido tendencia, pero humillándolo a él, obviamente. Yo creo que el vato ganó por su reacción. Sí, exactamente. O sea, el vato donde ganó, donde se fue, donde la sacó del estadio, fue por la reacción. Mi apá es un tazo dorado. Un súper mega tazo. Güey, ahorita qué hablas de eso de los tazos dorados y eso, Madre. Estaba viendo una entrevista, un podcast con Buzgri y el Chiquilín. Sí. Que me entero que es de Culiacán. Ok. El autor de esta tendencia. Del director de la clínica de rehabilitación Llave. De Llave. Que está en Tijuana, güey. ¿Llave? 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 ¿Ya, ya veo? A sacse la chingada, Llave. ¿Usted qué quería decir? ¿Llave? Anda bien. Pues, güey, este cabrón que acuñó frases de eres un tazo dorado, Lucas 1423. Sí, sí, sí. Ya te cansaste de sufrir, corazón. ¿Qué capacidad? Yo creo que ese vato es la versión norteña del de las barras del Chilango, güey. Ándale, güey. Es la versión norteña, güey. Ándale. ¿Por qué el otro? Eso, papi. Eso. Aquí las drogas no sirven. Dame más. Sí, sí. Piensa en tu niña. Piensa en tu niña. Piensa en tu ex. ¡Vállame, perro! ¡Ágase! ¡Ágase! ¡Vállate, perro! Sí, güey. ¡Perrote mayor! Claro, güey. Te juro que sí, güey. ¿Es la versión? Ahora, mi análisis de eso es... Digo, lo que hace cada uno... Bueno, con piernas. Lo que hace cada uno este chingón... Ajá. O sea, es para ayudar a la raza y para alivianarlos. Sí. Digo, con sus diferentes disciplinas. Pero otro común denominador, güey, es que son ese especímen... Sí, sí, sí. ...mexicano... Sí. ...mostrado al mundo, al internet, pero en su hábitat natural, en su estado natural, güey. Güey, el chiquilín es un culichi normal, güey. Y el otro es un chilango normal. Ajá. Común y corriente que vienen, que estuvieron sumergidos en las arcas de los vicios y resurgieron cual ave fénix a ser una mejor persona, encontrando, por un lado, el tema de Dios y de ser una persona y de buscar pasos, y el otro, pues, haciendo ejercicio porque está bien mamado y empezando a ayudar a la gente. Exacto. Y a los dos les va con madre. Les va muy, muy bien. La neta, sí. A mí, mi viejito, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, le habilitó el gimnasio, se lo puso bien perro, puso unas colchonetas porque cuando va subiendo la gente de agárrate perro, se murieron como dos. No salió en la prensa, pero ya les pusieron colchonetas y la madre. Y una placa. Y el otro, pues, ahorita ya lo está patrocinando, güey, por los tazos. Ah, sí estaría bien perro. Sí, ya, güey, ya, ya, ya. Tú llegaste en el vicio hasta qué nivel de tazo. Porque acuérdate que era tazo, súper tazo, súper mega tazo. Ok. Y el tazo de grado ya eran duros, güey, ya eran, sí jugaste tazos, ¿no? Poquito. ¿Cómo? Sí, güey. Pero si tú, güey, ya estabas tomando en la primaria. A mí me tocaron los de los Looney Tunes nada más. ¿Los tazos eran de los Looney Tunes nada más? No seas mamón, güey. Esos fueron los primeros, güey. Por eso. No, güey, después hubo de Pokémon. Esas ya son mamadas, Daniel. Los más famosos, déjame decirte, güey, los que más pasaron a la historia fueron los de Pokémon, más que los de los Looney Tunes. No. Sí, güey. ¿A poco sí? Sí, o sea. Porque yo tuve hasta los que se hacían así, güey. En el inconsciente colectivo piensas en tazos y no piensa la raza ya en los Looney Tunes. Bueno, depende de la edad. Los que más ubican a los tazos son por los pokémones. ¿A poco? Sí, güey. Nos ganaron, chingues madre. Hay que aceptar también cuando los perdemos. Pero, este. Bueno, está bien. Yo, en adicción, ¿en qué llegué? Yo creo que es tazo, megatazo. ¿Súper megatazo? ¿Tazo de plata? Yo creo que en mi prime pudo haber sido un super megatazo. Un super megatazo. Sí, sí. O sea, no llegaste al tazo dorado. No, no. El tazo dorado ya está. El tazo dorado es eso. Sí, sí, sí. Acá tiradillo meado así. Cagado. Que una, que otra. Oye, güey. Pero a lo que voy yo con este dato es, güey, ¿cuántos primos así tienes, güey? ¿Cuántos güeyes en Culiacán con eso así? Son 37 por cuadra, güey. Todos mis amigos. Y nos hace famosos, güey. Sí, sí, sí. Porque el Culiaci, güey, tiene una forma muy particular de hablar. Eh, corazón, ¿qué pasó, coqueto? Primo. Pariente. Hijo. El vato. Dijito. El vato que me dijiste tú la otra vez, güey. El Chiculi. El Chiculi. Eh, perro. Ah, ah, perro. Ese amigo, se la pasa, es un amor, el Chiculi. Algún día te lo voy a presentar. Es conocidísimo, pero, pero dice muchas groserías, ¿no hay pedo? No hay pedo, güey. Ah, pues a la verga, pues. El Chiculi es un personajazo, güey. Güey, ponle una cámara y ponle a hacer algo y el Chiculi se hace un tazo dorado, güey. Es, 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 sí, yo creo que es tazo de platino ese cabrón. O sea, güey, cabrón, volvamos al Rocha, güey. Sí, sí, sí. El vato, el currito de, ¿y el Rocha? ¿Qué pasó? Ay, cabrón. Es un culiche en su estado natural, güey. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón del moro. Por ejemplo, esa foto de, eh, perro. ¿O cómo dices? Ah, perro. Ah, pues sí. Eh, yo creo que sí. Pero los ojillos, güey. No, pues que así está, güey. No, 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 no. Me parece que es un, es un, es un hablar bajito. El Chiculi, el Chiculi es un personaje. Chaparrito, morenito, así. Tiene, tiene así como la, como la nariz, así un poquito para arriba, así rogadita, y los dientes así tan grandotes. Y habla así, suavecito, pero manda la verga a todos. Entonces, ¿sabes cómo? Y él te lleva, ah, por ahí un puerto. Pero no, güey, sí, porque se afuita la gente. Pero así son. Ah, perro. Ah, y te dice, ah, ¿qué pasó, perro? Un día lo vamos a invitar. Vamos a hacer, güey. A lo mejor, güey, lo hacemos un super influencer, cara, de que alguien haga algo y diga, ah, perro. Ah, perro, pasaste. Así, güey. Ah, perro, te hiciste famoso, perro. Los tazos. Oye, güey, pero la neta sí, digo, qué chido, qué chido que nos pongamos tan de moda con algo positivo, güey. Sí. Porque luego nos ponemos de moda con algo que no es tan positivo. Ah, perro. Ah, perro, te hablas de Culejanda. Sí, güey. Oye, güey. Otra cosa, güey. A ver. Últimamente hemos visto, sabido, hablado. ¿Supido? Supido de raza que se divorcia, güey. Uh. Erego, vamos a hablar. Se nos hizo un silencio incómodo, ¿no? Esto está editado, pero tuvimos dos minutos así de. Un tazo dorado. Oye, no, güey. Mucha raza cree que divorciarse está bien culero y mucha raza cree que divorciarte está bien, perro. Depende. No es ni una ni otra. Vamos a ver. Hablando de divorcios, ¿qué opina usted, mi estimado Daniel Beltrán? Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Contexto. El señor acá es felizmente casado. Sí, sí, sí. ¿Nunca te has divorciado jamás en tu vida? No. Espero nunca. ¿Cuántos años de casado ya? Vamos a cumplir 12 años. 12 años de casado. Yo soy divorciado. Ok. Yo, la otra vez estaba viendo que ya casi, casi tengo los mismos de divorciado que de casado. Ok. O sea, cuando me casé, ¿no? Este. Y yo duré nueve años de casado. Ok. 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 Entonces, muchas razas dicen, ¡hombre, güey! Hay un cierto sector de la población que dicen, ¡hombre, güey! Te divorciaste. Y sobre todo los hombres, güey. Piensan así. Sobre todo las mujeres piensan que los hombres, cuando nos divorciamos, nos la pasamos bien, perro, güey. ¡Libre soy! Así como que, ¡no, hombre, güey! ¡Libre soy! Sí. Ya traigo. Te conviertes automáticamente en Chayanne, güey. Y ya estás, ¡ay! ¡Un divorciado! ¡A él! ¡Ah! No, no, no. Y la neta, güey, nada más alejado de la realidad, güey. Divorciarte es un tiro fabrón. ¿Cuál es tu veldad? O sea, tú ya pasaste por esa etapa. Güey, está culero. Está cabrón divorciarse, güey. ¿Económicamente? Vámonos económicamente. A ver. Económicamente, digo, hay muchos güeyes que les vale madre. Ya, si ustedes quieren comentar aquí abajo, hágalos, se sienten, están totalmente... Sí, porque en un descuido nos comenta Bill Gates y dice, ¿Qué? No hay pedo. Que diga, there's no pedo. There's no fart. No fart. Oye, no, pero a lo mejor hay algunas chicas que nos ven que dicen, no mames, yo me divorcié y mi exesposo, güey, le valió madre el mundo y se fue a hacer su pedo. Sí los hay, güey. Hay de todo en la vida del señor. Y creo que son los más, creo. Pero, en mi caso... Es que si estás sudorado, sí, güey. Yo me divorcié, pero no... O sea, yo nunca me deslindé de mis responsabilidades familiares, güey. Al centavo. Al centavo. De hecho, o sea, mi mentalidad fue, me divorcio y a esta casa sigue entrando la misma lana que cuando yo estaba, güey. Ok. Sí, se espera eso. Y mucho tiempo fue así y ya, pues hubo un ajuste porque no es algo sostenible, güey. Sí. Porque, güey, es... Sigues teniendo la misma obligación o la obligación monetaria ahí y además has tu vida acá, güey. Debería de haber un programa, fíjate. Ahora con eso que el gobierno y la 4T, imagínate. Claudia, mire usted, fíjate nada más, Claudia. Si hacemos un programa en el cual cuando las familias se divorcien y con la base que tú estás diciendo, la teoría de que debes de estar en la misma lana, pero tú ya estás afuera, debe haber un programa en apoyo al divorciado para que pueda cumplir al centavo y que sí le alcance al divorciado. Ah, güey. Claudia. Yo los apoyo. Clau, Clau, Clau. ¿Eh? Yo los apoyo ampliamente. Porque, mira, déjate tú la lana, ¿no? O sea, es... Me salgo de mi casa, mi familia o mi ex familia... Bueno, sí, toda la vida va a ser tu familia. Va a ser tu familia. Mi familia se queda en la casa y por los gastos siguen corriendo, güey. Sí, sí, sí. O sea, no es como que, ah, bueno, ya dejamos de comer porque se divorciaron. No, o sea, siguen corriendo. Y tú además tienes que hacer tu vida por otro lado, güey. Y está cabrón en la lana y en lo anímico, güey. Muy. Por lo siguiente, güey. Porque todo lo que construiste, el plato que te compraste, el tenedor que te compraste... Ahí se queda. Ahí se queda, güey. Claro, por supuesto. Y tú acá empiezas de cero, güey. De cero. O sea, durmiendo casi, sentado en una cubeta, güey. Este, comiendo en el burro de planchar, güey. Casi me pasó a mí, güey. Ya estoy comiendo en el pinche burro de planchar, güey. Calentando la comida con la plancha. Sí, güey. Comprando así en Walmart tres cubiertos para ti, güey. O sea, el tenedor. O sea, es empezar todo desde cero, güey. Es caro. Puta, carísimo, güey. Yo una vez, fíjate, después de un pleito, saqué la cuenta y dije, a ver. Y llegué y le dije, perdóname. Mentiras, güey. Sí la caí yo, la verdad. Sí, no, yo tengo la culpa. Sí, güey. Güey, es muy caro. No, es que sí, 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 es caro. Luego eso, luego sigue lo anímico, porque tú tienes que seguir chambiando en la chamba, no te divorcias. Sí, no. En la chamba sigues, tienes que rendir igual y ahí estás aguitado y pensando pendejadas. Yeah. Y en lo moral, se te empiezan a marcar unas arrugas aquí, que es una B, una V y luego otra V, porque eres el valeverga para todo el mundo. ¿No te acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, de las tatuas y en la mayoría de las conversaciones, el doble B es el machín. Nosotros estamos hablando desde nuestra trinchera. Sí, sí, sí. Habrá güeyes que tienen un putal de lana y se agarran una nalguita y se divorcian y no hay pedo, ¿no? Hay quienes agarran hasta una, dos, tres y parecen el papa, tienen un chingo de capillas. Y a lo mejor ese güey sí se la está pasando a toda madre. Sí, pero en lo general... Pero por lo general... Lo que dice el pueblo. No es así. Ahora, esto desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de la mujer, güey, también está bien culero, güey. No es que nomás esté culero por un lado, güey. ¿Por qué? Porque ya... El motivo que tú quieras, vamos a entrar en esos motivos. Sí, sí, sí. Porque pudo haber sido infidelidad. Ya pasó lo que tuvo que pasar y... No es que nomás se acabó la relación, X, Y. Ya se rompió la jerga. Las mujeres, güey, pues se está rompiendo una familia, güey. Claro. Entonces, las mujeres, güey, esa es otra cosa que yo vi y que veo muy constantemente las mujeres. Queriendo o no, hay una sensación de madre, se fue el que protegía este hogar. Sí, de inseguridad. Y entonces se sienten como que, madres, me quedé yo sola aquí. Así es. Con las crías. Con las vendis. Con las crías, güey, como animales, güey. Sí, sí, sí. Y no mames, güey, ¿y ahora? Y como que las vendis se vuelven, o a lo mejor perciben que se vuelven más desmadrosas y les demandan más. Ahí sí el caso de mis vendis, de hecho están jugando. Pero, güey, esa sensación está bien ojete, güey. Además de, digo, habrá casos, ¿no? Que donde ya la lana que entra no es la misma, güey. Así es. Se quedan sin el vato, sin la protección, sin la lana. Jodidas, güey, anímicamente, güey. Y sin cochar. Sin cochar. En ciertos casos. Sí, sí, sí. Está cabrón, güey. O sea, son un chingo de cosas, güey. Para los dos lados, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar a jugar con la ecuación. A ver. Matemáticas simples. Ay, ya. Vamos despejando. Ajá. ¿Qué pasaría si en un matrimonio donde regularmente el compa se va? Ajá. Ahora vamos, los niños están sumando, pasan restando. Ajá. Si los niños ya están, vamos a pensar en un matrimonio ya de plebes grandes. Ok. Pero que todavía tienen que vivir, güey. No sé, 12, 15 años. Todavía tienen que vivir. En el mero pedo. Pero que los plebes digan, no, me quiero ir con mi papá. ¿Cómo está el pedo? Hay una sola casa. Y aquí ya se rompió la taza. Es necesario el divorcio. Vamos a pensar en un... No, no, no. El tema es irrelevante. Es irrelevante. Sí, sí, sí. El motivo. El motivo, perdón. Es irrelevante. Se tienen que separar porque A ya no puede vivir con B. Ajá. Pinche álgebra, güey. No, no, no. A ya no puede con B. Luis Adrián Contreras, Valdor. Sí, sí. A y B ya no se pueden pegar. Pero traen a X y Y, pues ahí los traen. Sí, sí, sí. Los piscromosomas, ahí están. ¿Sale? Pero, pero, X y Y se quieren que... Quedar con B. Y quien regularmente se sale de la ecuación es B. Ahí, ¿qué pasa? Se tendría que salir A. ¿La sociedad está para que A se salga? ¿De la casa? Sí. Híjole, qué raro. Es una pregunta bien complicada. Sí, 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 está muy cabrona, güey. ¿Que A se salga? Porque sería justo. ¿Acaso sería justo que B se saliera con X y Y y que A se quede con el trono, la casa y todo? ¿Y B tenga que empezar de cero con X y Y? Ay, güey. Ay, güey. Sí te pusiste muy mamón. Mira, mira. Vamos al tema. Sin juzgar el motivo. Sí, no, no, no. Vale madre. La ley. La ley. El MZ y Walmart están de oferta. Lo marcas y lo marcas. No, o sea, la ley protege. Ajá. Por lo general, la ley está. Del lado de la mamá. Del lado de la mamá con los niños. En el 99%. Porque el 99% de las ocasiones. El WSB. O sea, el papá es el que se vaya. Quítale a las ailes porque me está haciendo bolas. O sea, por lo general, el que se va es papá y se queda mamá y las vendís. Entonces, la ley, evidentemente, cuida y protege más los instalaciones de las vendís y de la mamá. Claro, claro, claro. Y está muy bien, güey. Ajá. Ahora, el tema es que si las vendís deciden irse con el papá. Ajá. Y el papá es el que se tiene que ir, que es lo que tú propones. Sí. ¿Se queda la casa y todos los bienes la mamá o la mamá es la que se tiene que ir? Sí, sí, sí. O sea. Porque también estamos pensando en un mundo en donde papá y mamá, van a decir A y B, los dos producen, los dos generan. ¿Qué pasa? Ahora, bueno, eso sí, ahí te va conforme. Pero no hay, no hay, no hay, no es riqueza, ¿no? Es, es generan. Conforme a la ley, conforme a la ley, las bendiciones son responsabilidad del papá y de la mamá. Ok. Ok. Entonces, los dos tienen que poner dinero y tiempo para atenderles a los hijos. A la bendy. A la bendy. Ajá. Por igual. Ok. ¿No? Entonces, vamos a suponer que mamá dice, pues a mí no quiero ningún cabrón en esta casa a chingar a su madre. Y te vas y la bendy y dices, pues yo no voy a mi papá, pues yo no voy a mi papá a chingar a su madre también. Y se van con el papá, güey. La mamá, en teoría, debería de apoquinar. Pues sí, güey. Yo digo que sí. En mi opinión, que nadie me pidió. No, es que no es tu opinión, es la ley. Ah, ok. Ah, sí. Sí, güey. Es que sí está, sí está raro eso. O sea, el que tiene la custodia. O sea, yo te juro que si un magistrado va a ver este capítulo y va a decir, hijo su chingada, madre, esto no, 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 no. Y más donde no haya pasado. Debe, claro que debe haber pasado. ¿En donde no? Yo con... Van a decir, a la bestia hay que regular esto. Yo tengo un caso, güey. A ver. Yo tengo un caso, este... Un chicharronero tiene varios. En mi... Ahí los chevos tienen uno, pero grandote. Un cazote. Hacen carnitas, todos chevos, compre. Oye, yo tengo un tío que se divorció y se llevó a los hijos, güey. Y él los crió. Ok. Hace... Eso no lo obliga a seguir dándole dinero a mamá. No. ¿Verdad que no? No. Ok. Porque el tema no es con ella, es para los hijos. Es para los niños. Ajá. ¿Y la mamá le dio? ¿Cómo el papá? ¿La mamá le daba? No. Ja, 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 ja. Toma eso, feminismo. Ja, 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 ja. Pero no porque... O sea, él pudo haber metido a pleito y le chingaba, pero porque él así lo decidió. Ok. O sea, así fue el acuerdo. Y, güey, era... Yo me acuerdo que hasta en el periódico salían reportajes que le hacían en 10 de mayo, güey. Porque era una época donde eso era... Si hoy, güey, sería raro. No, no mal visto. Déjate tú lo que dice la gente. Sino que era muy raro, güey. Sí. Era muy raro que el papá tomara ese pedo maternal y... Y él fuera el que cría a los plebes, güey. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasaría? Voy a cambiar el escenario. Se rompe la taza. Papá y mamá. Papá se va. Ajá. Y vamos a pensar que la Bendy está chiquita. Ajá. Tres años, cinco años. Ok. Se va papá. Y papá empieza a pasar los años, se están manteniendo el arreglo y la mano. Pero de repente, mamá consiguió papá dos. Ajá. Y llega mi tío a la casa. ¿Cuál es el deber ser? Pues mira, de primera mano te puedo decir. Es que, o sea, ¿tú qué va a decir este? Así como que... Meh. Dijera en La Paz. Meh. No. Porque va a llegar este compa y... Es que, espérate. Según yo, no estoy muy enterado. Es que mira, yo cuando me divorcé, yo fui un divorcio muy atípico. Ajá. O sea, entre la mamá de mis hijas y yo, nunca hubo un pedo, nunca hubo un rollo, nunca... Cuando nos fuimos a divorciar. Fue así como de... Arre, pues ya. Sí, güey. Esta madre no jaló. Pero vamos a seguirle y así. Sí, güey. Y nos llevamos bien perros, nos mandamos memes y risis y... Y está bien. Sí, sí, sí. Ok. Pero, güey, cuando llegamos a los juzgados a divorciarnos, eso fue un tiro, güey. Porque no somos la regla, güey. Es así de que llegamos los dos juntos, güey. Oye, pues, bueno, venimos a divorciar aquí. Oye, no, 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 no. ¿Cómo está el pedo? Aquí para divorciarte, ¿qué hay que hacer? Y, güey, de volar. ¿Qué le hizo? No, nada. Casi, casi, güey. Así de, a ver, uno para allá y otro para allá. Va a entrar primero la señorita y luego va a entrar usted y le vamos a hacer la misma pregunta. A ver si dicen lo mismo. Nomás quiero que le firme, que le cancele, que le rompa. Güey, pues nosotros así, todos cagadillos, así como que... Bueno. Y, güey, me acuerdo que estaba la Xochitlaca, güey, yo de este lado... ¿Quién fue la vieja? No, estábamos así separados y de repente, güey, nos mandamos mensajes por Watts, güey. Así de, qué pedo, no sé. Está muy raro esto, ¿no? Sí. ¿Qué vas a decir? No sé, me dice tú. Qué puta. O sea, así, güey. Que eres borracho y alcohólico. Que eres un tazo dorado. Entonces, ya nos metieron y ya nos terminamos cagando de la risa, güey. Imaginé a Xochitl en la pared. ¡Tazas! ¡Ah, iré, iré! ¡Iré! ¡Iré! No, güey, nos cagamos de la risa del pedo. Cuando ya fuimos como dos, tres citas, en la última cita, nos sentaron en una sala, güey, con unos clínex en medio, güey. ¿Para qué se quieren divorciar? No, no tanto así. Sino de, leían ya como lo que le iban a entregar al juez que iba a firmar, ¿no? En la carta fulanita de tal, la ciudadana Xochitl, dice que esto es lo correcto. Sí. Y también dice que esto. Sí. Y que esto sí. Y que esto sí. Sí. Todo sí. ¡Llore, llore! Así como que, pues ya acabamos. O sea, y así como que, y la misma jueza o no sé qué era, licenciada, nos dijo, güey, ojalá si fueran todos, güey. O sea, y nosotros ya enflojábamos el cuerpo y ya empezamos a cotorrear con la licenciada, güey, porque todo era muy solemne, ¿no? Ajá. Entonces, este, ya, oiga, no, pero ¿por qué o qué? Dice, no, es que es un desmadre esto, güey. O sea, y en eso, güey, en una salita que estaba al lado, escuchó, tú cállate, pendejo, tú, tú, qué pendejo. Y nosotros así, güey. Y la dejaron, eso sí es normal. Es que así es. Ah. Pero bueno, este, volviendo al tema, de lo poco que conozco, porque te digo, como no hubo pedo, no estoy tan enterado. Ok. Es que el tema no es la lana para la mamá de los hijos y su vida es su pedo. Ajá. Si ella se junta con otro vato y hacen vida y viven en esa casa y todo el pedo, es su pedo, güey. O sea, la lana es para los plebes. O sea, lo que tú aportas es para los plebes. Ajá. Ajá. Entonces, tú das una lana, aportas y la chingada. Ahora, creo, no estoy muy enterado, pero creo que cuando el papá también se casa y ya tiene otra vida, no sé, por decirte porcentajes, güey. Si el papá está ahí soltero y la chingada, este, tendrá que dar el 25 o el 30 por ciento de su salario. Sí, de su salario. Por decir algo, ¿no? Sí. Timbrado. Pero si el papá empieza a hacer otra vida y empieza a tener otra familia y la chingada porque rehizo su vida. Baja. Tiene que bajar porque alegan el rollo de cabrón. O sea, si tengo estos, tengo estos, pero acá también tengo estos, güey. Me imagino que si es al revés y las bendiciones se van con el papá y la mamá tiene que dar también un porcentaje para sus bendiciones y hace vida también, pues me imagino que también tiene que bajar el porcentaje. ¿Has conocido un caso en donde la mamá tenga que aportar? No. Yo tampoco. O sea, en el caso de mi tío, la mamá debió aportar, pero mi tío no hay pedo, pues. Sí, no, no, no. Ok. Pero, pero no, pero debe de haber, güey. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, pero no. Es que no es muy común eso. No, 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 pero yo creo que en estas épocas debería ser un poco más común. Porque ya la mujer ya produce perfectamente, sin temas, lana, pues hay. Sí, sí, sí. Trabaja normal, pues. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora bien, otra situación. A ver, más bien no es otra situación. Ajá. En mi opinión, yo creo que el divorcio también debería festejarse. Yo sé que rompes y esto y lo otro, pero unos se separan para vivir mejor. Ajá. Porque ya llega un punto en donde ya no se puede. Oye, ya no se puede. Oye, si festejaste cuando te juntaste para vivir mejor, ¿por qué no puedes festejar cuando te separas para vivir mejor? Pues mira, no sé, pero tienes un gran punto, güey. Ojalá yo llegue a pensar en esto, güey. Ajá. Mi puta, ¿cómo no me hacen una despedida de casado? Exacto. Donde yo pongo una mesa de regalos y así como me ayudaron a amueblar mi casa. ¿Para que te ayuden a volver a empezar, güey? Ayúdenme, cabrones. Va a ser su divorciado, divorciar, divorciar. Y le mando un saludo a mi compadre Juan. Es que no estaría mal, güey. Mi compadre Juan, cuando ya le dije todo el pedo, ya compadre, pues ya me divorcié. Él le va a usar tenés, compadre. Llegó con una vajilla, güey. Sí, güey. Él y mi comadre, güey. Y, güey, me hicieron el paro de mi vida, güey. Así de, güey, compadre, tenía no tanto de casados. Y eso que repitieron vajilla y llegaron con una vajilla. Has dado, hemos dado hoy dos propuestas, güey. De alto valor de contenido, ¿eh? Sí, güey. Número uno, el programa, el apoyo al divorciado. Sí. Y número dos, el shower para el divorciado. El apoyo al divorciado o divorciada. O sea, sí, la mamá no se va. Sí, no, 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 claro, claro. Divorciade. Sí, al divorciado. No digas divorciade, es una pendejada. No. O sea, a la persona que se va y que tiene que empezar de nuevo. Sí, 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 que gracias. Una ayudadita. Son tazos dorados en potencia. O sea, un gallito al carburador para que arranque, güey. Sí, sí, para que el ánimo cresta. Sí, güey. Y eso está cabrón. Porque, güey, yo sí me acuerdo haber estado sentado en una cubeta, güey, así diciendo. Chale, cholo. Porque sí, los primeros días me imagino que de estar acostado y de repente hacer así y que no esté el bulto. Sí, güey. Para ambas partes. Para ambas partes, sí, debe ser. Pero también está bien cabrón, güey, cuando empiezas de cero y estás así todavía. Pero cuando te das cuenta que ya no tienes las discusiones, los problemas y la situación, que antes tenía cualquier persona. Sí, es a largo plazo, güey. Ahí es en donde dices tú. Paz. Ahí está. Pero es a largo plazo. No es al principio, no es así. A la larga te acostumbras. A la larga te acostumbras, güey. Y te pasas y haces lancha y todo. Pones langosta y todo el pedo. Oye, pero sí, después todo se acomoda. Todo en esta vida se acomoda. Siempre que hay un pedo, todo está mal, ¿no? Pero al final del día, todo se acomoda. Todo, todo. Las decisiones que vas tomando en pro de ti y de tu bienestar se van acomodando. Nomás que no vean consejo, ¿no? Consejo. Que no vengan a decirte. Yo creo que ese es el peor consejo que alguien puede decirte, güey. ¿Cuál? El típico. Échale ganas. No mames. ¿Cómo le dices a alguien? Échale ganas. Sí, güey. O sea, ya sea en la salud. En la enfermedad. O sea, en la enfermedad. En una situación. ¿Tú crees que...? Sí, güey. No mames, güey. Está el vato aquí. Pup. 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 Y que llegan y... Ay. Rigoberto. Échale ganas. Y este... Ah, sí. Ay, ya me le vi. No mames. Igual al otro. Divorciado. Jodido. Todo puteado. Como gallo giro. Échale ganas. Ya, mira. Ya estoy bien. Ya, mira. No mames. Eso me faltaba. Que alguien viniera y se me echar ganas. Oye, güey. Hay un consejo bien chingón, güey. Si no han visto ese clip, se los voy a replicar. Ajá. De Oscar Burgos, güey. Oscar Burgos, perro guarumo. Pues el señor se ha divorciado un... Varias veces. Tres veces, para ser exactos. Y este... Y dice que un día le habló a un sobrino, güey. Y le dice... Tío. Usted se divorció tres veces, ¿verdad? Sí, mijo. ¿Qué pasó? Es que mi mujer se acaba de ir de la casa. Estoy bien triste. Y no sé qué hacer. Y que el vato le dijo, fíjate. Le dijo... Mijo, ¿tú crees en Dios? Sí. Qué lindo. Órale. Órale, pero con mucha devoción. Con mucho fervor del corazón. Y eso me va a ayudar. No, hombre. Ya valiste ver. Pues sí, güey. Ya valiste madre, güey. Si vas a tomar la decisión, tómala. Ahora. Pero... Ojo, güey. Piénsala. Ya me acordé por qué quiero llegar a esto, güey. ¿Por qué? Aquí hay otro tema, güey. A ver. Es un trago muy amargo. Es un desmadre por donde lo quieras ver. Ajá. Social, económica y anímicamente. Es un desmadre. Vas a ser un desmadrón. Ajá. El hecho de que estemos hablando de esto es para que si alguien está ahí como entre tres y dos. Sí, sí, sí. Crear conciencia. Ponga en contexto lo siguiente, güey. A ver. Si el problema tiene solución y se están peleando por mamadas y nomás están ya llevando... Es que la pasta la aplasta. Sí. Sacándole. Salióberto tiene suerte con su bicho, madre. Ah, perro. Ah, Salióberto, perro. Ah, si la pasta, pues sácale pasta. Tato. Perro. Si el desmadre no está tan cabrón o tiene solución, güey, sí, vete hasta las últimas consecuencias porque divorciarse es un desmadre. Sí, sí, sí. Fíjate nada más. Ahora. A ver. Si la cosa de ya no tiene solución, si es insostenible, güey, si ya no es vida para nadie, güey, y sigues ahí por ahorrarte el desmadrón cabrón, güey, ay, güey, piénsala también. Sí, porque también ya afecta, pues, ya no vas a ser alguien, una persona feliz. No estamos descubriendo el agua tibia, güey. No, no, no. La raza que se quiere divorciar, ya la piensa, güey. O sea, es más, en un pleito duro, güey, que no sé si alguna vez lo has tenido. En un pleito duro, sabes que ya, güey, me voy a divorciar y empiezas a sacar cuentas y dices, ah, pues, como decías ahorita. No te digo, no te digo. No, sí, ya, perdóname. No, sí, perdóname. Pero, güey, si empiezas a sacar cuentas y dices, no, güey, mejor me aguanto. Me aguanto al otro año que me hacen un aumento. Y en ese me aguanto te pasas un año, dos, tres. No, ahí ya, no, 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 tampoco no. Tampoco no, 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 no. O sea, y no sé si solamente sea para los vatos o para las mujeres, pero yo conozco más mujeres que hombres que están muy mal ya en su pedo, güey. Pero están porque tienen que estar. Porque los niños, porque, puta, ¿qué va a decir la sociedad? No, pero. Porque ya no voy a ser mamá chapule, porque ya no. No, no mames. O sea, si ya no da más, güey, tampoco te aguantes, güey. El desmadrón. No tiene que, insisto, el divorcio no tiene que ser un fracaso. Exacto. Es un cambio. Es un cambio. Es un reajuste. Ahora bien, voy a mencionar a doña Marielena Martínez, mi mamá. Ella decía, fíjate, cuando yo me quería casar, y eso te lo dijo a todos mis amigos, a mi compadre, mi compadre Gil se lo dijo una vez, le dijo, cuando le dijo, es que señora, me voy a casar, y mi mamá volteó y le puso los ojones y le dijo, ¿cómo que te vas a casar, Gilberto? Y él, sí, sí, me voy a casar. Ah, perro, te vas a casar, perro. Ah, vas a bailar, perro, te casaste, me hubiera gustado. Y le dijo, mamá, ¿ya la pensaste bien, hijo? Y él, pues sí, ya la pensé, ya la pensaste cinco veces, ya, piénsala mil. Le dijo, porque vas a entrar en un proceso de adaptación en donde va a haber un millón de cambios y cuando empiezas a hacer vida con una persona, güey, nunca terminas de conocerla, cada día aprendes algo nuevo, con el objetivo de convivir, el divorcio es al revés, es un proceso que la tienes que pensar diez veces o mil veces, pues porque aquí el tema va a ser el proceso para desconvivir y a ver cómo va a quedar el tiro, pero es bien importante eso. Ahora, hay una frase bien chingona que dice, uno no conoce a su pareja hasta que se divorcia de ella, ahí es donde sale el metal, ahí es donde realmente te das cuenta quién es esa persona, yo afortunadamente elegí a una gran persona, porque me llevo bien perro con la mamá de mis hijos, no, pero yo sí conozco mamás que no salieron bien, pero entiendo que es la excepción en la regla, o sea, lo normal es que acaben del pinche chongo y a mis hijos no las ves, cabrón, había ahí donde nos fuimos a divorciar, pues es el juzgado de lo familiar, una chingadera así, porque cuando decidimos el divorcio, si no se fueron al penal, verdad, o sea, cuando decidimos el divorcio, yo le dije, oye, pues ya llevamos como un año separados, y me dijo, oye, pues ya hay que divorciarnos, güey, para peleo y la madre, y los dos dijimos, güey, yo no quiero gastar un peso en divorciarnos, no, pues tío, tampoco, tampoco es como que traigamos prisa, no, pues vamos a donde no cobran, y fuimos a donde no cobran y la chingada, entonces, güey, pero ahí está bien cabrón, güey, el juzgado de lo familiar, no sé cómo chingados se llaman, hay un espacio, güey, de lo no donde la raza que está bien empinada con el tema del divorcio, güey, de que, güey, a mis hijos no los vas a ver, no te los vas a llevar, es un lugar, güey, donde está un para dejar a los niños mientras, hay un chota, güey, hay una psicóloga, un psiquiatra, que hay como 30 cabrones, güey, y en ese espacio te dejan ver a tus hijos, güey, una, una o dos, güey, o sea, que te esté viendo un cabrón, güey, que, no, sí, sí, ahí, digo, habrá casos, en los temas en donde no te dejan ver a los hijos es, es una, es una, es una mierda eso, sobre todo el tema, no, digo, pero hay de casos a casos, o sea, hay casos dorados, no, 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 pero independientemente, yo conozco, yo conozco casos, en donde, en donde no te dejan ver a los hijos, ya sea el papá o ya sea la mamá, en la grande, en la mayoría de las veces es la mamá la que no permite ver a los hijos, güey, y es una mentada de madre, güey, o sea, el papá tiene derecho, güey, es el derecho, a ojo, ¿no? Por ley, el derecho se gana, tienes que poner, si no pones, es lógico, güey, porque pues si no das para ellos, no, no, no tienes el derecho, güey, pero si sí das, güey, ¿qué chingados te crees es Dios, güey, para decir no los vas a ver, no mames? No, digo, no, y hay otros casos, digo, o sea, también ese tipo de lugares, no es para una mamá histérica que no quiere dejarlo ver, porque le puso el cuerno y no, 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 güey, o sea, hay veces que el vato es un tazo dorado, metido en temas de alcohol y drogas duras y esas madres, güey, y pues sí necesitan estar viendo al vato, güey. Ah, no, obviamente, no. Igual la mamá, no, o sea, digo, hay de casos a casos, pero cualquiera que sea el motivo, por el cual, para ver a tus plebes, tengas que ir a un lugar que sea neutro para todos y donde tengas que estar vigilado, está bien culero, güey, o sea, la vibra ahí está así de, de repente veías a un niño entrar y, ah, qué onda, bien, aquí estoy esperando a mi papá y que el vato no llegue, no, güey, o sea, está bien triste ese pedo. Y aquí salen muchas películas, pero bueno, el consejo y para cerrar, mi estimado Daniel, él es, piénsenlan. Sí, güey. Ah, ah, piénsenla tantito, agarra el rollo perros. Va a la verga, sale bien caro. Y si ya te paraste, ah, pues, ve, ve, ve a, ve, agarra, vete a las putas. Ah, 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 ah bendy, las bendy se van con los papás el fin de semana es mi teoría mi teoría quien la goza es la mamá porque el fin de semana lo tiene para cotorrear si no, si se va de la despechada pero se lo merece no, 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 claro, claro pero el fin es para para el desenfreno para despeinar la cotorra y luego el otro fin se van con la mamá y el papá también se va al desmadre es uno y uno, pues no sé, depende de cada quien cada quien, yo no más digo pero güey, claro y por qué tiene malo, pues si la mamá también el papá que se vaya el viernes sí para todo hay tiempo y maña ah, perro ah, perro ah, perro saliste experto bueno, pues piénselo un chingo es un gran consejo la verdad muy bien pues no sé si tengas algo más que agregar estimado Daniel este fue un podcast muy fue muy tocamos temas bien delicados nos estamos acercando güey a casos de la vida real ahí vamos agárrate a caso cerrado a perro imagínate vamos a hacer un caso cerrado y el chico le va a hacer un juez ah, perro saliste corto, perro cámbese a la verga todo ¿qué tenemos hoy? ¿qué tenemos hoy? ¿qué estás haciendo, perro? a ver ¿la cagaste tú? ¿o tú estás acusando a esta? ah, es muy puta ah, perro te vas a la cárcel por puta, mija ah, perro esto es la nueva, perro esta es la foto, perro chiculi cerrado bueno chiculi cerrado abros pues muchachos suscríbanse denle like activen la campanita muy importante para que les avise cuando grabemos que esperemos ya sea va a ser más seguido ya vamos a ver pronto pero aquí vamos a estar pues la opinión aparece cuando necesita es correcto ah, después te perro ah, perro hasta luego perros ahora se rató ¡primo!